Mirá, desde el Gobierno Nacional, en lo inmediato, vamos a hacer lo que decíamos recién con Gerardo, asignar al Ejército para que cuide nuestra soberanía en las fronteras, con eso liberamos a la Gendarmería, calculamos que en lo inmediato se pueden liberar alrededor de 10.000 gendarmes que vamos a distribuir en las zonas más calientes de la droga. Eso, bien rápido, eso es urgente. Parece que Rodríguez Larreta tiene moralitis, ¿no? Se va contagiando de morales y de sus metos y de sus ideas facilistas para combatir el crimen, en realidad para criminalizar o judicializar o policializar cualquier tipo de discusión. Esta idea, yo sé que suena bien a los oídos de muchos, dice, bueno, ponés al Ejército y liberás a los gendarmes. Es nada más y nada menos que tratar a una fuerza armada como si fuera una fuerza policial. Eso no corresponde, le estás bajando a la fuerza armada, ¿sí?, su cualificación. Y entre otras cosas lo que estás proponiendo es que los militares vuelvan a tener el control policial de las calles, cosa que no corresponde. Las fuerzas armadas tienen un objetivo, en democracia ese objetivo es uno. Cuando se las intenta o se las pretende usar para otra cosa es desnaturalizar su objetivo, su misión estratégica, que es la defensa nacional. Todos los otros asuntos, para todos los otros asuntos hay fuerzas de seguridad y policiales. Fuerzas de seguridad y policiales. Lo que pasa es, claro, uno se pone en la campaña, está al lado de Morales y se contagia a Rodríguez Larreta. Además, vieron cómo es esto, Patricia Urge se endurece para que Milley no se lleve el voto duro y también Larreta con Morales endurecen su discurso, en particular Larreta, para que Patricia no se lleve todo el voto duro. La interna de Juntos por el Cambio es una desgracia. La interna de Juntos por el Cambio lo único que promete es a ver quién es el más malo. ¿Quién es el más malo que va a bajar salarios? ¿Quién es el más malo que va a flexibilizar? ¿Quién es el más malo que va a privatizar aerolíneas o YPF? ¿Quién es el más malo que va a reprimir? ¿Quién es el más malo que va a cometer los crímenes de lesa humanidad? Lo dijo Lilita Garrido, no lo estoy diciendo yo. Es una disputa para ver quién es el jefe de los malos. Y eso es lo que le prometen a la sociedad. El que no está prometiendo balas está diciendo que va a meter bomba y va a destruir el Ministerio de Desarrollo Social. Con todo lo que eso implica, simbólicamente. Por eso digo, es una competencia para ver quién es el más malo. Bueno, estaba allí, son algunos puntos de su plan de seguridad, estaba allí Eugenio Grusaco. Eugenio Grusaco era el asesor del gobierno que mató a Carlito Fuentealba, el maestro allí en Neuquén. La verdad, cuando uno piensa la sobrevida que han tenido estos personajes, la sobrevida pública, quiero decir, se agarra la cabeza. Porque siguen haciendo daño en el tiempo. Producen, en ese momento era Sovich, el candidato. Creo que estaba Jorge Asís, como después fue Jorge Asís, candidato a vice de Jorge Sovich. Y Eugenio Grusaco era el especializado, el experto en seguridad que tenían. Las maneras, los modos, las formas que proponen para la actuación de las fuerzas de seguridad, bueno, en aquel tiempo determinaron el asesinato de un maestro, que siempre recordamos. Y Bursaco, lejos de recibir la condena social, una condena tan fuerte y contundente como para que se dedicara a otra cosa, no está ahora en condiciones incluso de disputar con o junto a Horacio Rodríguez Larreta y a Morales, que sus ideas sobre seguridad sean las próximas que rijan un programa de gobierno donde el presidente sea nada más y nada menos que Horacio Rodríguez Larreta. La vuelta de la vida, que es generosa a veces con estos personajes que debieran ocupar el estante de las cosas superadas para una sociedad democrática y sin embargo reaparecen como en el centro de la mesa, tanto proponiendo muchas de las políticas que fracasan. Pero que suenan, para el oído de una sociedad enojada, a veces suenan atractivas. Para el oído de una sociedad enojada, por eso el enojo no es un buen consejero. Creo que la sociedad tiene derecho a enojarse, a demostrar su bronca, pero no le da ese derecho a la bronca y al enojo a convertirse en una sociedad fascista. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y lo que se propone, entre las cosas que plantea Horacio Rodríguez Larreta, son muchas de las cosas que se aplicaron en Jujuy y otras que se están aplicando hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el registro facial, ese que se usó para hacer espionaje, donde te dicen, bueno, empezaron con muchos ciudadanos comunes que eran confundidos como si fueran delincuentes, no sé si recordarán, gente que iba y lo detenía a la policía no sabía por qué. Y que después se terminó, gracias al ministro de la mafia del lago escondido, el ministro Alessandro, se terminó sabiendo también que habían utilizado ese sistema de cámaras para hacer espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner, Estela de Carlotto, dirigentes opositores, e incluso hasta dirigentes propios. E incluso hasta dirigentes propios del espacio de la derecha. Ese sistema ahora lo quieren llevar a la nación. Lo que quieren es legitimar un sistema público de espionaje bajo el pretexto del combate contra la inseguridad. Mismo pretexto que tienen para meter a las fuerzas armadas en el trabajo policial. Yo no sé, sinceramente, cuántos militares están de acuerdo con esa idea. Porque desnaturaliza, insisto, su profesión y el objetivo que tienen esas fuerzas armadas. Entiendo yo que hay mucha demagogia en la propuesta. Después, supongo uno, uno supone, digamos, que se van a aplicar muchas de las políticas que Gerardo Morales aplica con tanto éxito en Jujuy. Estaba, de hecho, ayer en la foto. Y estaba casi sonriendo, porque es evidente que Larreta endurece su discurso y eso genera algún tipo de orgullo por la paternidad. Digo, no, lo mira Morales a Larreta y dice, este es mi pollo. Y ayer sí Larreta se comportó como el pollo de Morales. Morales, con su policía brava que va a buscar a docentes en el medio de la noche con sus autos no identificados, con sus policías encapuchados. Que reprime a los pueblos originarios. Que judicializa los reclamos. Que se siente un emperador, porque al fin de cuentas es gobernador de la provincia, pero también es presidente de la convención constituyente. La suma del poder público, maneja la justicia, maneja la policía. Alguien debería explicarle a Morales que la democracia no es solamente el hecho electivo, también hay que ser democrático el resto del año o el resto del tiempo. No es que uno es democrático el día que hay elecciones y después pueda hacer cualquier cosa. No, no. Hay que ser democrático todos los días de la vida. Y la protesta social, la libertad de protestar, la libertad de manifestarse, es algo que está garantizado por la Constitución Nacional. Agredir a que se manifiesta, agredir a que protesta, llevarlo preso sin motivo, tenerlo en prisión, meter presos a sus abogados, todo eso es una alteración del Estado de Derecho, es una alteración antidemocrática del Estado de Derecho, es quebrar el Estado de Derecho. Por lo tanto, es un comportamiento antidemocrático. No es que ganás una elección y eso te da patente de corso para hacer lo que se te antoje. Pero evidentemente, o las condenas no han sido suficientes, o la sociedad enojada es capaz de abrir el oído a estos verdaderos candidatos que prometen una especie de lluvia de soluciones, vinculadas a la mano dura, vinculadas a la capacidad de golpear a la gente. A la capacidad de meter preso o presa a personas, ciudadanos y ciudadanas, que quizás no tengan nada que ver, pero por las dudas. El Estado de sospecha, una sociedad que se rija más por la sospecha que por la fe y la confianza. Una sociedad que sea muy dura y que realmente después es la misma sociedad que se va a agarrar la cabeza cuando advierta que esas políticas la mayoría de las veces generan víctimas inocentes, víctimas de un Estado de Derecho quebrado, víctimas de la violencia institucional. Eso es, por ejemplo, lo que uno denomina gatillo fácil. El gatillo fácil no es otra cosa que esa violencia ejercida sobre un ciudadano, una ciudadana, pero es el resultado de una política pública de seguridad, que es la que busca generar o disciplinar por el terror a jóvenes que la mayoría de las veces no están cometiendo ningún tipo de delito, no están en una situación delictiva, pero que cargan con la sospecha de que siendo jóvenes los van a cometer. Es asesinar por las dudas. Esto es terrible, pero eso es la mano dura. La mano dura no es alguien que dice y va a cumplir que con él la ley se va a aplicar. La ley no se aplica por varios motivos muchas veces. Allí están también los jueces, los jueces que manejan Morales en Jujuy, los jueces que maneja Macri en la Nación. Esos jueces son los que también debieran aplicar la ley y no lo hacen. Entonces hay una sociedad que por enojo, por bronca, está dispuesta a abrir el oído a soluciones mágicas que tienen siempre sangre y es una sangre, sangre de inocentes, que hace avergonzar a la bala que la cubre, porque a veces es la bala más consciente de aquellos que ejecutan el arma. Es importante, es importante que la sociedad se dé estos debates. Esto es un debate por la libertad, no es un debate solamente por la seguridad. Es un debate por la libertad. Alguien dirá, pero yo vivo en un barrio y tengo rejas y me tengo que poner la seguridad y tengo que pagarle a alguien y la policía no pasa o no pasa nunca. Y la verdad es que yo me siento inseguro y veo que los delincuentes andan por la calle y nadie les hace nada. Bueno, miren, esto ocurre y ocurre en muchos lugares. Y esto probablemente es el resultado de políticas públicas fallidas. Ahora, en ningún caso esto se ha solucionado por vía de las cosas que plantea Rodríguez Larreta, Morales, Bursaco, al contrario, por el contrario. Porque cuanto más armas, más violenta es la sociedad. Y esas armas que hoy están en manos de policía, el día de mañana están en manos de delincuentes. Y esos proyectiles que hoy están en manos de fuerzas de seguridad, mañana están en manos de delincuentes. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque la policía se propone regular el delito cometiendo delitos. Nos debemos, hace muchísimos años, un debate sobre la seguridad democrática. ¿Qué hacemos con esta fuerza de seguridad? Ahora, la solución que tiene la derecha es absurda. Es como esta fuerza de seguridad no sirve, pongamos a los militares. De ahí a reivindicar el golpe de Estado del 76, estamos a 15 minutos. Hay que mirar para el progresismo, siempre se le habla de seguridad y se espanta, porque no tiene que decir, no, sí, tiene que decir. Pero la seguridad democrática es una construcción con la ciudadanía, con la gente. No es una solución mágica e irresponsable como la que promete Larreta, Morales o Bursaco. No es generando fuerzas de seguridad criminales, actuando fuera de la ley, que se va a cumplir la ley. Por el contrario, se la quiebra. Y una vez que se quiebra la ley, es muy difícil, es muy difícil recomponerla. Y ahí sí le doy la razón a los vecinos, a las vecinas, que están enrejados, que no pueden salir, que tienen que poner cámara, pagar de su bolsillo. Claro que sí, pero ese es el resultado de políticas públicas erróneas, erráticas. O no se acuerdan del meter bala de Rucauf. ¿Ustedes creen que no tienen consecuencias todas esas pavadas que se dicen? Aldo Rico fue el ministro de Seguridad de Rucauf. Yo no sé si se acuerda la gente de esas cosas. Y a la vez que no resolvía el tema de la seguridad que prometió resolver, después terminó con la economía con patacones. Porque una cosa lleva a la otra. De chantas al estilo de Rucauf está lleno. Está llena la política argentina. Están los Morales y ahora también está Rodríguez Larreta. Y tipos como Bursaco, que en vez de estar dando explicaciones por lo que pasó con Fuente Alba, es consultado como si fuera el oráculo de las cosas que tiene todas las verdades para resolver los interrogantes de la vida en comunidad. Una verdadera barbarie instalada desde gente que tiene mucho dinero para instalar estas barbaridades. Pero que lo único que va a hacer es que tengamos una sociedad más violenta, unas fuerzas armadas corrompidas por la delincuencia, y unas policías que van a pasar a ser directamente grupos de tarea, lanzados como hordas sobre una sociedad a la cual intentan o van a intentar disciplinar por vía del terror. Estamos a tiempo de pararlo. Estamos a tiempo de pararlo. Y estamos a tiempo de plantear otro tipo de discusión como plantean los organismos de derechos humanos hace muchísimo tiempo en la Argentina y nadie escucha. Estamos a tiempo de hacerlo porque una sociedad puede estar enojada, puede estar frustrada, puede estar con bronca. Lo que no puede es girar al fascismo.